Bienvenidos amigos del canal, yo solo transmito las informaciones que van llegando en este sentido, en el fresh de ya mediodía han estado hablando Alesia Rivas, Marta López, el señor Nicolás y la presentadora, ¿no? Bueno, estaban hablando de Olga y de el disparate de cantidades que podría llegar a ganar en unas negociaciones que según Nicolás estarían bastante avanzadas aunque Marta lo niega, niega que vaya a hablar, pero no niega que se le hayan ofrecido, eso sí es cierto, que se le haya ofrecido dinero y que se le haya ofrecido entrevista Según el señor Nicolás dice que entre 30.000 y 60.000 euros, bueno eso lo ponía en pantalla, serían por una simple entrevista y que incluso su caché podría subir, contaban en el vídeo, en el vídeo de presentación sobre cuánto vale el silencio de Olga y tal del fresh de ya mediodía, decían que incluso si se quisiera participar en algún programa, ya estaríamos hablando de que el caché incluso subiría es decir, este silencio que ella ha tenido, sin querer, porque ella no quiere hablar, o sea, que ella no quiere hablar ha hecho que su caché aumente y que con todo esto que ha sucedido, al final Telecinco pues esté queriendo poner toda la carne en el asador para tenerla para hablar, ahí ya cojo con pinza lo que dice Nicolás, de que esté casi casi hecho, no lo sé sinceramente yo no la veo, no digo que dentro de un mes a lo mejor esté sentada, como dice Marta, pero a día de hoy yo no la veo dudo mucho, entiendo que lo estamos pasando fatal y dudo mucho que a día de hoy, por mucho dinero que se le ofrezca que es totalmente lícito, quiere ir a hablar y sobre todo los temas que le van a hablar, porque al final cuando uno va a un programa y se compromete, es para ir a hablar del tema, es decir, si tú vas a ir a hablar del tema de la ruptura, de cómo lleva ahí con Antonio David y al final preguntas con evasivas, eso no vale, tienes que mojarte un poquito entonces yo en esas tesituras, yo a Olga Moreno, por eso creo que no van a llegar a un acuerdo porque Olga Moreno no va a dejar mal a su marido entonces yo ahí no creo que las negociaciones lleguen a buen puerto ni por lo menos ahora y dentro de varios meses tampoco, insisto, si al final lo que se pretende con esta entrevista dejar mal a Antonio David, no lo va a dejar mal al menos esa es mi visión solo transmito lo que dice el Fresh que ellos dicen que han estado muy avanzadas y que no han llegado a un punto de acuerdo pero que las negociaciones han estado muy avanzadas no sé vosotros qué pensáis me gustaría que deje así vuestro comentario como siempre respetuoso, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo